La boda transcurría llena de alegría, de ruido, de voces y de música. Se casaban Román, un joven y prometedor cirujano de la mejor clínica de la ciudad. Su novia angélica, una verdadera belleza. Estaba radiante de emoción y felicidad. Los invitados lo estaban pasando genial. Flores, regalos, canciones y risas eran capaces de volver loco a cualquiera. Los camareros apenas tenían tiempo de cambiar los platos, maniobrando a duras penas entre tanto jaleo. Por eso nadie se había fijado en un niño pequeño de apenas seis años. Mientras tanto, él entró en el salón, miró a su alrededor y se dirigió directamente al novio. Román no notó la presencia del niño hasta que aquel agarró su mano con su manita pegajosa y dijo con un hilo de voz, ven, Celia te está esperando. Paquito, cariño, no puedo, dijo Román, sentándose frente al niño. Me caso, ¿entiendes? Celia es muy buena, pero es que tengo una novia. Se llama Angélica y no puedo abandonarla. Sería muy injusto. Paco levantó los ojos, miró a la novia que se le acercaba y de repente se quedó boquiabierto. Se quedó un instante con la mirada clavada en la novia y luego dijo, ¿mamá? Angélica se tambaleó y no se cayó de milagro, pero rápidamente se recompuso y dijo esbozando una sonrisa, te equivocas pequeño, no soy tu madre. Paquito se volvió hacia Román, indefenso. Sin parar de pestañear y unos chorros de lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Esa mirada era la misma que aquella que el niño le dirigió a Román medio año antes. Entonces se encontraron por primera vez en esa enorme ciudad. Román regresaba a casa después del turno de noche y tenía mucho sueño, pero se acordó de su vecino, un señor muy viejo. Le pidió que pasara por una farmacia y le comprara medicinas. Al lado de la farmacia más cercana vio a un niño que parecía un mendigo. Pantaloncitos viejos, una camiseta desgastada y huellas de lágrimas en las sucias mejillas. Tengo esto. Abrió la palma de la mano y mostró un puñado de monedas y un billete arrugado. Necesito comprar medicinas para Celia. Pero no me las venden. Me echan. Se lo he pedido unas cuantas veces a la señora, pero me agarró la oreja y me sacó fuera. El niño se frotó la oreja colorada y ligeramente hinchada. Y luego unas lágrimas de impotencia y resentimiento corrieron por sus mejillas. Vale, ya entiendo. Necesitas ayuda, pero antes que nada, dime, ¿cuál es tu nombre y quién es Celia? ¿Es tu hermana? No, Celia es Celia y yo soy Paco. ¿Y usted? Me llamo Román. Venga, Paquito, vayamos primero a ver a tu Celia y averigüemos qué ha pasado y luego ya miramos qué podemos hacer. ¿Vives lejos de aquí? No. Está al lado, a la vuelta de la esquina. Al rato entraron en un pequeño apartamento de una sola habitación que estaba limpio, pero muy pobremente amueblado. Celia, Celia. El niño llamó, pero nadie respondió. Román estaba completamente confundido. No tenía ni idea de lo que había que hacer. Era la primera vez que se le presentaba una situación tan absurda. No era capaz de dejar al niño solo, pero tampoco podía llevarlo consigo y no tenía intención de quedarse allí con él. De repente, la cerradura de la puerta chirrió y una chica joven apareció en el umbral. Vio a Paco y dio un suspiro de alivio. Luego se sentó frente al niño y le dio un abrazo. Paquito, pero ¿por qué haces eso? Estaba tan preocupada. ¿A dónde fuiste? Luego se levantó y miró a Román. Perdone mi sorpresa, pero ¿usted quién es? Román se lo explicó y Celia hizo un esfuerzo por sonreír. Ya entiendo. Paquito se preocupa mucho por mí, aunque en realidad no debería. Estoy perfectamente bien. La joven se movió torpemente y de repente empezó a deslizarse al suelo. Román la sujetó. Era ligera como una pluma. La llevó al sofá y luego llamó a una ambulancia. Resultó que Celia tenía neumonía bilateral y la tuvieron que llevar al hospital. Román volvió a quedarse a solas con Paco, sin poder creer que todo esto le estaba pasando a él. ¿Pero qué le iba a hacer? Decidió llevar al niño a su casa. Sí que fue una tarde extraña. En vez de salir con su novia angélica, tuvo que ocuparse de un niño desconocido y luego ir a pedir a una vecina que se quedara con el pequeño mientras que él estuviera en la clínica, por un precio racionable, por supuesto. Doña Claudia no se hizo suplicar y todos los días durante la semana siguiente, Paquito estuvo con la abuelita Claudia, hasta que Román regresaba del trabajo y le recogía para llevarlo a su casa. A pesar de las escasas horas que pasaban juntos, Román empezó a sentir cariño por ese niño e incluso le echaba de menos cada vez que tenía que hacer horas extra en el hospital. Y también iba a ver a Celia. Durante los primeros días, la joven se sentía tan mal que ni siquiera podía hablar y solo le quedaban fuerzas para agradecerle a Román lo que había hecho por ella y el niño. Pero un día hablaron durante mucho tiempo y Román conoció la historia de Celia y su hijo adoptivo. Celia apenas había cumplido 18 años cuando conoció a Ignacio, un hombre de negocios, joven y exitoso. Y él se enamoró locamente de esa sencilla y modesta muchacha que acababa de ingresar a la facultad de economía de una universidad local. Celia había crecido con su madre, su padrastro y su media hermana Ángela, que era un año mayor que ella. Las niñas siempre se llevaron bien, tal vez porque Celia enseguida reconoció la superioridad de su hermana. Ángela era muy hermosa y sabía aprovechar su belleza. Nadie se imaginaba que por las noches Ángela solía escapar de casa. Salía por la ventana de su habitación y pasaba tiempo con sus novios hasta el amanecer. Una vez Celia oyó a Ángela llorar desconsoladamente en su habitación. Se acercó a su hermana y se sentó a su lado. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No, vete de aquí, no necesito a nadie y menos a ti. Ángela, tengo la sensación de que te ha pasado algo malo. No te quedes callada, cuéntamelo y te sentirás mejor. Celia la intentaba convencer. Te voy a ayudar, te lo juro. ¿Qué me vas a ayudar tú? Es que estoy embarazada, ¿vale? Y esto no se cura. ¿Cómo? Pero, ¿cómo has podido? Ya lo entenderás cuando crezcas. Ángela, tenemos que decírselo a mamá. Ni se te ocurra hacer eso. Ángela se sobresaltó. Ni lo intentes porque te vas a arrepentir. Pero Celia se daba cuenta de que Ángela no sabría prescindir de la ayuda de sus padres y esa misma noche la familia lo supo todo. Hubo un terrible escándalo en casa. Ángela no paraba de llorar y de negarlo todo. Celia se arrepentía de ese gesto y los padres de las niñas estaban simplemente horrorizados. Por la mañana resultó que Ángela no estaba en casa. Estuvo ausente durante tres días y luego volvió tranquila, silenciosa y con cara de llorar. Sin decir nada a nadie, se encerró en su cuarto y estuvo allí mucho rato sin salir, cuando después de un tiempo, su madre le habló de ir al médico. Ángela la miró muy seria y le dijo, te lo repito, no existe ningún embarazo. Celia lo ha inventado y por favor déjenme en paz. Han pasado seis meses. Ángela prácticamente dejó de hablar con su hermana y tan pronto como cumplió los 18 años, se trasladó a la ciudad. En algunas ocasiones pasaba por casa, dejaba pequeños obsequios a sus padres y su hermana y ellos se sorprendían de lo deslumbrante que se veía. ¿A qué te dedicas, Angelita? Preguntaba el padre. Estoy estudiando y trabajando a la vez. Se reía ella. Si no, no habría manera de hacer la vida en la ciudad. Oye, Ángela, ¿no pensarás en casarte? No, todavía no. Me falta conocer a mi príncipe. Y ya sabes, papá, cuando me vaya a casar, tú lo sabrás primero. Pero al final, ni el padre ni la madre lo supieron. Su viejo cochecito tuvo un accidente. No tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Celia lloró desconsoladamente en el entierro de sus padres, mientras Ángela parecía totalmente indiferente a todo. Y luego se fue de nuevo a la ciudad sin despedirse siquiera de su hermana. Al poco tiempo, Celia también dejó su hogar e ingresó a la universidad soñando con sacar la carrera y asegurarse un próspero futuro. Un día, mientras iba a la universidad, Celia caminó por la acera escondiéndose de una lluvia triste y gris bajo un viejo paraguas. De repente, un automóvil que pasó como un rayo a su lado le dio una ducha de agua fría y sucia y la mojó de la cabeza a los pies. Celia se detuvo y se miró. Estando así, ya no podía ir a ningún sitio. Entonces, un joven corrió hacia ella sin creer lo que había hecho. Perdóneme, señorita. De verdad que lo siento. No fue mi intención. Déjeme que la acerque a su casa para que pueda usted cambiarse. Me llamo Ignacio. ¿Y usted? Celia, suspiró la joven. No hace falta que me acerque, Ignacio. Vivo aquí mismo, en el campus detrás de la esquina. Se dio la media vuelta y se fue creyendo que nunca iba a ver a ese Ignacio. Sin embargo, aquella misma tarde, él fue a verla con un ramo de flores y unos dulces. ¿Cómo me ha encontrado? A una chica tan hermosa la conoce todo el mundo, sonrió Ignacio. Escúcheme, Celia. Quiero pedir perdón por lo ocurrido y me gustaría invitarla a algún sitio. ¿Sería posible? Bueno, asintió Celia. Solo necesito que me deje unos cinco minutos. Después de aquella primera cita hubo una segunda, luego una tercera, una cuarta. Ignacio se enamoró locamente de esa chica, seria e informal, que no se permitía nada más que unos abrazos y besos cariñosos. Oye, Celia, ya no somos niños. La persuadió a la joven para que se quedara a dormir en su casa. No, Ignacio, no puedo, le contestaba, y al final dejó de insistir y simplemente se puso a esperar un día feliz en el que pueda hacer la suya. Una vez, mientras Celia daba un paseo con Ignacio, encontraron a Ángela. Aquella se sorprendió mucho al ver a su hermana en compañía de un hombre tan elegante e hizo como que estaba muy contenta de verlo. Ignacio se sintió tan confuso que se quedó sin palabras. Celia se fijó en cómo su novio miraba a Ángela y se sintió herida por dentro. Ángela era tan guapa, mientras que ella, para intentar romper el incómodo silencio, dijo que podían tomar algo en alguna cafetería los tres juntos, y Ángela asintió. En menos de media hora, toda la tensión ya se había desvanecido y Celia, contenta de haberlo solucionado, se disculpó un momento. Cuando volvió, vio que Ignacio y Ángela estaban teniendo una charla muy amena. Celia se escondió detrás de un biombo pintado cerca de donde estaba su mesa, y cuando escuchó la conversación, se quedó atónita. Si le dices algo sobre lo nuestro, te vas a enterar. ¿Y qué pasa? Es que tienes miedo de perder a mi hermanita. No es eso, es que no quiero que su imagen sufra por tu culpa, zorra. ¿Así me llamas ahora? Pues cuando me pagaste en el club, no decías eso. Oye, deja de comportarte como si fueras una víctima, eres una prostituta como otra cualquiera, una chica fácil y no la mejor de la ciudad. Tú y yo no tenemos nada en común. ¿Cómo que no? Tengo un hijo tuyo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? Vive con una vieja borracha en una antigua sala de calderas. Está dispuesta a cuidarlos y recibe una botella y algo de comer. ¿Y qué te hizo pensar que es mío, eh bruja? ¿Con cuántos te has acostado? Cientos tal vez. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Son cosas que necesitan ser demostradas. No quiero demostrar nada. No lo necesito. Igual que tú. A ver si palman los dos y asunto resuelto. Pálida como la cera, Celia salió detrás del biombo y miró fijamente a su hermana y al novio. Celia, espera, Celia, dijo Ignacio murmurando. Te lo voy a explicar. Esto fue antes de que te conociera a ti. Lo de Ángela fue un error, pero no fue culpa mía. Yo era joven. Un imbécil. De verdad, Celia. ¿Por qué le pones excusas? Mírala, ni que fuera una santa. Eh tú, ¿eres inocente o qué? Váyanse al carajo. Los dos. Ángela se levantó y al pasar empujó a Celia con el hombro. La joven no se cayó de milagro y luego salió corriendo de la cafetería. Pasaron unos días antes de que Ignacio decidiera ir a ver a Celia. Quería darle tiempo para que se calmara, pero cuando abrió la puerta de su habitación, se quedó atónito. La joven estaba bañando a un niño delgado de un año y medio de edad y él la agarraba con sus pequeñas manitas. Ignacio se dio cuenta de todo y comenzó a exigirle que lo llevara a un orfanato, pero Celia le clavó la mirada de sus ojos negros. Luego se le acercó y cerró la puerta delante de él. Pasaron varios años. Celia, al no terminar sus estudios, trabajaba en un kiosco y por las noches fregaba los suelos de un almacén. También estaba cuidando al pequeño Paco. Un día descubrió que su hermana Ángela se había ido al extranjero para quedarse allí definitivamente. Ignacio se casó con una chica de una familia adinerada y no se acordaba de Celia en absoluto. Y mientras Celia estuvo tratando de darle al niño todo el amor y ternura que el pobre nunca había tenido, Paquito sabía que Celia no era su madre. Ella no se lo ocultó porque temía que algún día Ángela sentiría remordimientos y querría recuperar a su hijo. Celia sabía que Paquito no le perdonaría el engaño. Por eso le mostró fotografías en las que aparecían sus abuelos y también ella y Ángela. La bella Ángela, su madre desorientada y cruel. Un día, Celia tuvo un fuerte resfriado. Su kiosco no tenía calefacción y la joven muerta de frío cogió catarro que se convirtió en neumonía. Fue entonces cuando Paquito llevó a casa a Román. Por muy extraño que parezca, nada más verlo, Celia supo que era el mejor hombre del mundo. Les prestó ayuda sin pedir nada a cambio. Supo escuchar, tener compasión y echar una mano. A veces Román llevaba a Paco al hospital para ver que viera a Celia y entonces el niño le contaba que le había comprado un nuevo juego y también un jersey, unos pantalones cálidos, unas botas y una chaqueta. Pero bueno Román, usted no tenía qué. Ya nos apañamos nosotros mismos. Solo necesito salir de aquí. Primero tiene que ponerse bien. Le estoy muy agradecida. Celia no podía contener las lágrimas. No llore usted. Celia, todos tenemos que ayudarnos unos a otros, le aseguraba Román. Mientras tanto, su prometida Angélica no pensaba así. Hacía como que no sabía que su novio ayudaba a unos mendigos. Había conocido a Román en una estación de esquí donde él iba de vacaciones con unos amigos. Durante la bajada, Angélica sufrió una caída muy mala y se torció el tobillo. Román, al estar cerca, le dio primeros auxilios. Por la noche, ella llamó a la puerta de su habitación y se quedó para agradecerle sus cuidados. A partir de ese día, no se separaron y cuando Román invitó a la novia a vivir con él, ella accedió encantada. Después de un tiempo, salió por sí sola la decisión de casarse. Durante todo aquel tiempo, Celia estuvo echando de menos a Román. Hacía mucho tiempo que no los visitaba y ni siquiera les llamó. Ella no podía olvidar la última noche en el hospital antes de que le diera de alta. Aquella noche, Román, que estaba de guardia, la invitó a su oficina para ofrecerle una taza de té. Se quedaron charlando hasta mucho después de la medianoche y cuando Celia se levantó para despedirse y regresar a su habitación, él también se levantó bruscamente y de repente chocaron. Celia casi se caía y Román la sujetó para no dejarla caer, pero cuando abrazó a la joven y le apretó contra su cuerpo, se dio cuenta de que ya no podría soltarla de sus manos. Celia se sintió mareada y quería que la soltara diciendo, no lo haga, pero no pudo y solo se aferró más a su cuerpo acalorado. Pasaron esa noche juntos y Celia ni siquiera podía imaginar que pudiera ser tan imprudente y luego Román desapareció. El orgullo no le permitió a Celia llamarlo, pero aún así creía que algún día la puerta se abriría y él estaría y diría en voz baja, he venido para quedarme con ustedes. Hubo un día que Román efectivamente pasó por su casa y les pidió disculpas por haber estado fuera durante tanto tiempo. Estaba tan estresado, esta boda le quita a uno todas las fuerzas. ¿Boda? Sí, Celia, me caso, ya te lo había dicho, tengo novia. Pero, ¿y nosotros qué? Preguntó Paquito, aferrándose a Celia. Te queremos. ¿A que sí, Celia? Hombre, Paquito. Venga, Paco, dijo Celia. Román tiene que irse. Y tú y yo pronto nos iremos de aquí. Adiós, Román. Gracias. Gracias por todo. Por cierto, Celia, tal vez quiera ir a la boda. Va a ser este sábado, en Crystal Hall. Me alegraría mucho verla allí. No, Román, lo siento, pero no vamos a poder. Ya le dije que nos teníamos que ir. Estaban uno frente a otro y por alguna razón no se podían mirar a los ojos, mientras Paco los estaba observando sin entender por qué a los adultos les gusta tanto complicar las cosas. Celia compró billetes para ir a su pueblo natal el domingo. Decidió regresar allí y vivir en la casa de sus padres, sobre todo porque Paquito ya tenía que matricularse en el colegio y en el pueblo era mucho más fácil conseguir la plaza. Toda la tarde del sábado, Celia estaba empaquetando sus cosas y cuando creía que Paco no la podía ver, lloraba a escondidas porque el dolor le partía el corazón. Hacía unos días que se dio cuenta de que estaba embarazada y no quería que Román lo supiera. Por eso tenía tanta prisa por viajar. Paquito llamó al niño. Ayúdame a encontrar la caja de documentos. Pero la respuesta fue silencio. Paquito, Paquito, ¿dónde estás? Y de repente, una idea repentina le pasó por la cabeza. El niño había ido a la boda dispuesto a hacer cualquier cosa. Ay, Paquito, Paquito. Cecilia salió corriendo de la casa y llamó a un taxi para ir lo más rápido posible a Crystal Hall. Entró en la sala en el momento en que Paquito se volvió hacia la novia de Román y exclamó sorprendido. ¿Mamá? Y ella lo miró y respondió, te equivocas pequeño. Yo no soy tu madre. Sí que lo eres. Ángela, sí que lo eres. Celia dio un paso adelante. Lo siento, hermana, pero no dejaré que engañes a Paquito. Por la que llamas Ángela se llama Angélica, dijo Román. No, Román, se llama Ángela y es mi hermana. Celia se volvió hacia Ángela. ¿Cómo haces para mentirle a todo el mundo? Vamos, Paco, nos tenemos que ir. Que sean muy felices juntos. Y bajo las miradas asombradas de los invitados, Celia llevó al niño a casa. Al día siguiente, cuando iban caminando por el andén, cargados de maletas, alguien los llamó. Se dieron la vuelta y vieron a Román. Él se les acercó y dijo en voz baja, he venido para quedarme con ustedes.